Hola, soy Eduardo de Gichina.es y esta es la primera toma de contacto de este Iuni U3 que hemos recibido para su análisis. ¡Comenzamos! Iuni es una marca que está más enfocada al mercado chino y que, bueno, como podéis imaginar, esta es la tercera versión del teléfono que sacan. El Iuni U2 fue el teléfono que era idéntico, al menos muy muy parecido en cuanto a especificaciones y también a la forma, al Gionet Elive E7. Es decir, es un teléfono que está fabricado por Gionet y que, en este caso, continúa siendo Gionet el fabricante y se nota, por ejemplo, en el sistema operativo que lleva. Ya que, aunque el sistema operativo se llama Iuni-OS, es decir, es propio de la marca, es exactamente igual al Amigo-OS, que es el oficial de la marca Iuni. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar el contenido de la caja para que veáis. El teléfono posee unas especificaciones que, la verdad, no son para nada, especificaciones para pasar desapercibido, ya que es un teléfono con una pantalla de 5,5 pulgadas. Bueno, vamos a ver primero. Aquí tenemos, para poder abrir la tapa trasera, aunque en algunos casos no es necesario, si tienes un poco de uñas, el cable USB y el cargador. Como veis, viene con el cargador, con el formato chino, con las dos placas planas. Y bueno, aquí tenéis el teléfono. No tiene botones capacitivos en la parte inferior, por lo que se ha reducido bastante el borde de abajo. En la parte de arriba tenemos la cámara frontal, que en este caso es una cámara de 4 megapíxeles, con la tecnología de ultra píxel de HTC, igual que las HTC. En la parte trasera, su cámara es de 13 megapíxeles, tiene una cámara con una lente Sony y lleva un estabilizador óptico de la imagen. Entendemos que es un teléfono que está enfocado a la fotografía bastante, por lo que la calidad de las fotografías que haremos, pues notarán bastante. Vamos a abrirlo, como decimos, no es necesario usar el aparatillo ese si tienes un poco de uñas. No es que sea yo la persona con más uñas, pero bueno, suficientes para empezar a abrirlo e ir abriendo el teléfono. Bueno, lo ha encendido, ahora veremos también el teléfono. Una de las cosas que lo hacen un poco diferentes al resto de los buques insignia, es que lleva para Dual SIM. Bien, la mayoría de los teléfonos de esta gama suelen ser de una sola tarjeta, y en este caso lleva dos. Lleva dos en una, indica claramente 4G LTE, y en la otra GSM. Es decir, solo en esta podremos hacer uso del 4G con el que viene soportado. A ver, el tacto de la tapa trasera es como piel de melocotón, es muy muy agradable al tacto y tiene un acabado mate, no es brillo. Aquí tenéis el teléfono, la batería es de unos 2.900 mAh, según las especificaciones oficiales era de 3.000, pero al final es de 2.900. A ver, vamos a ver, vamos a sacar. Posee un procesador Snapdragon 801 a 2.5 GHz, tiene 3 GB de RAM. Su pantalla es 2K, es decir, tiene una resolución de 2.560 x 1.440, y la memoria interna del teléfono es de 32 GB. Vamos a ver, vamos a los ajustes. A ver... Viene con Android 4, vamos a ver si podemos enfocar un poquito. Más de cerca, ahí está. Viene con Android 4.4. 4.4.4. Es decir, viene bastante actualizado. Como veis, los botones están en la parte inferior, lleva el botón que sería el del Home, botón de Menú y el botón de Volver. Lleva algunas aplicaciones preinstaladas. Este modelo es una muestra que ha sido enviado directamente desde el fabricante Juni, y por lo tanto es probablemente una versión todavía no final del teléfono, aunque no creo que existan apenas diferencias entre los teléfonos finales y esta demo que tenemos aquí. La cámara, como decimos, es de 13 megapíxeles. Y, como veis, es bastante rápida, aunque tendremos que probarlo con bastante... Vamos a ver... Lo tendremos que poner a prueba bastante, pero en principio parece hacer buenas fotografías. El entorno amigo es, bueno, en este caso, UniOS. Es un sistema, pues, está derivado de androides, está sobre androides, una personalización parecida a lo que podría ser el MIUI. Solo que es un poco más básico, pero la estética, como veis, pues recuerda un poco tal vez al Flyme, aunque un poco más rectangular, en este caso más cuadrado. Pero sí que con los iconos muy en tono plano, es decir, muy modernos, muy tipo androides, las versiones últimas. Y, como podéis ver, es muy muy suave. Y la pantalla, que es de 2K, aunque, para ser sincero, ni con los propios ojos no se aprecia una gran diferencia con respecto a una pantalla Full HD. Como veis, el ángulo de visión es increíble y es muy bueno. La pantalla que tiene es muy buena. Entonces, pues nada, nos queda echarle un poco, un ojo con más detenimiento a lo que sería el rendimiento del teléfono. Hacer uso de él a diario para saber cómo funciona en un entorno real. Ya que no solo los benchmark nos dicen cómo funciona un teléfono. Por lo tanto, pues estaremos con el teléfono un par de días probándolo. Y lo que haremos será hacer un análisis completo, que os lo publicaremos en breve, no tardaremos mucho, para que os hagáis una idea. El teléfono sí que es cierto, que si es como... No, a ver... Si es como... Amigos... Tan solo está en inglés y chino. Eso para algunos posiblemente sea una pega. Pero decir que, por lo más general, es bastante intuitivo. Y hay maneras que algún día publicaremos. Hay maneras para poder poner en español casi la totalidad del teléfono, aunque el sistema no esté traducido. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a ponernoslo como primer teléfono para probarlo en el día a día. Y en unos días o un par de semanas, os publicaremos la review completa para comentaros cómo está el teléfono y cómo se ha desenvuelto en el día a día. Así que de momento esto es todo. Y pasamos a analizarlo un poco más en detalle. Hasta luego. Gracias.